en el Universal y describe cómo el asesinato, hay que llamarlo con todas sus letras, de Abril Pérez Sagaón. Ojo, el pasado 25 de noviembre, en el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, luego de luchar contra, dice, la violencia infligida contra mí por Juan Carlos García. Hace una especie de retrato, como hablando en primera persona, pero representando la voz de Abril a través de sus letras. Soy Abril Pérez Sagaón, fui asesinada el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, luego de luchar contra la violencia infligida contra mí por Juan Carlos García, el hombre con quien estuve 25 años, con quien tuve tres hijos y a quien admiraba. Lo cuenta mi hija Anacesi, que llama a su padre sociópata, narcisista desde su cuenta de Twitter, pide que se viralice mi caso, que es hora de la justicia. El perito que revisó mi cuerpo le dijo a mi hermano Javier que hacía mucho tiempo que no veía un tiro tan certero. Fueron dos detrás de mi cráneo, de alguien que se acercó en una motocicleta al auto donde viajaba con mi abogado y dos de mis hijos. No fue un asalto, los tiros iban directo a mí. Es el mismo cráneo que mi marido me fracturó 11 meses antes cuando me golpeó con un bat de béisbol. La misma noche cuando intentó degollarme con un cutter unas horas antes de la fecha que habíamos acordado avisar a nuestros hijos, que nos separaríamos. Es la verdad, yo puedo seguir leyendo. Es una extraordinaria narrativa respecto a la voz de Abril y que este caso ha conmovido por las formas y también el fondo de la forma de cómo están, pues de alguna manera, dictando sentencia a los jueces que no lo tipificaron como feminicidio, al contrario, lo reclasificaron. Otra vez el Poder Judicial. El caso Abril Pérez, que ayer lo anunciábamos, le decía a Penilei que las líneas de repente fallan. Y aquí es la primera vez que lo abordamos, Penilei, si gustas, para empezar desde el principio. Obvio, ya es muy conocido, pero aquí hay una vorágine informativa. Me gustaría que empezáramos por la importancia de la sensibilidad, porque sabemos que ahorita el debate ya es la ignominia del Poder Judicial, una vez más, de jueces. Pero ¿quién era Abril Pérez, Penilei, y su historia? Te escuchamos con mucho gusto. Buenos días. Hola, muy buenos días para ti y buenos días para toda la audiencia. Abril Pérez, es el caso, yo creo, junto con el de Raquel Padilla, que ustedes cubrieron muchísimo allá, que más ha tenido repercusión en la agenda pública en los últimos meses, de un fenómeno que está presente en México desde hace muchos años, pero que se ha acrecentado en los últimos meses. Las cifras son realmente espeluznantes. Ha habido más de 3.000 asesinatos en México de mujeres calificados como feminicidios en este mapa nacional de feminicidios que hace María Salguero. Y eso ya hace que la cifra diaria haya subido de nueve mujeres asesinadas al día, el año pasado, a 10 mujeres asesinadas al día, el día de este año, en 2019. Y Abril, el caso de ella es muy relevante porque es uno de los pocos casos que conocemos en que la víctima hizo todo lo que se supone que tenía que hacer para evitar llegar a ser asesinada. Es decir, ella es una mujer que llevaba 25 años casada con Juan Carlos García y es de Monterrey, era de Monterrey. Tuvo tres hijos con él. Juan Carlos García es un hombre que es originario de Hidalgo, que fue un alto ejecutivo, fue CEO de Amazon en México, después trabajó también en Electra, y tenían una posición económica acomodada. Ellos vivían en Monterrey, pero la mejor amiga de Abril aquí en la Ciudad de México, con la que yo hablé, me dice que ellos llegaron a vivir a la Ciudad de México, ellos dos con sus hijos, cuando él es nombrado CEO de Amazon, que es un puesto, por supuesto, de muy alto nivel. Vivían en Santa Fe y tenían una posición muy acomodada económicamente. Y Abril empezó, según cuenta su hija, no sé si, a sufrir violencia desde muchos años antes de su muerte. Y como sabemos, la violencia intrafamiliar es una violencia que va creciendo en espiral poco a poco. Y en el caso de ella así sucedió hasta que a principios de 2018, miento, a mediados de 2017, ya Abril, según cuenta su amiga Claudia Arroyo y con la que hablé para mi columna, ya había sufrido en medio de una pelea delante de uno de sus hijos, él trató de ahorcarla. Y ella lo pateó y con eso se descendió. Y a partir de ahí, ella dejó de dormir en su habitación con él y se mudó a la habitación de su hija, que no vivía en ese momento en casa porque estaba estudiando fuera. Y estuvo varios meses ya durmiendo separada. Y había acordado con el esposo, según me dice su amiga, que el 6 de enero, el 5 de enero, cuando ya regresaran de los viajes de las fiestas de fin de año, de hace un año, le iban a avisar que se iban a separar. Esa noche, la noche anterior a que lo hicieran, él, cuando ella estaba dormida, la atacó con un bate de béisbol, le hizo un hueco, una fractura en el cráneo, después la atacó con un cúter. Ella presentó denuncias y a partir de esa noche, que ocurrió además delante de los hijos, él alegó que ella también lo había atacado a él. Su amiga dice que no es cierto, que fueron golpes que él se implicó. Pero bueno, el caso es que había dos demandas legales, una de él y una de ella. Y ella se fue del departamento, me dice su amiga, que anduvo como un poco nómada varios meses hasta que su hijo terminara el curso escolar y en el verano de este año se mudaron a Monterrey, porque la familia de ella es de Monterrey. Ella puso la demanda de divorcio y a partir de la denuncia de enero, en septiembre, él fue apresado con el tipo penal de prisión preventiva oficiosa por intento de feminicidio. Pero solamente estuvo en la cárcel dos meses, porque en noviembre, el 3 de noviembre, después de que reclasifican el delito, como dijiste tú en la introducción, de intento de feminicidio, a violencia doméstica, eso alcanza fianza, entonces él sale con una fianza. Al mismo tiempo, ya se había decretado el divorcio y estaban en el litigio de la patria potestad y fue por eso que los abogados de él solicitaron esta audiencia para que los hijos menores de edad, que eran dos menores de edad todavía de 14 y 16 años, recibieran una prueba para ver si ella estaba incluyéndolos psicológicamente contra el papá. Entonces, por eso vinieron ellos a la ciudad de México para hacerse esa prueba. Estuvieron todo el día en las periciales de esa prueba y en el momento en el que iban regresando al aeropuerto para viajar de nuevo a Monterrey, fue que ella sufrió este ataque. La familia dice que fueron sicarios que iban directamente hacia ella. No hubo un intento de asalto, ni los abordaron ni nada. Simplemente fue, se acercó esta camioneta, esa motocicleta y le dieron dos tiros en el cráneo que fueron unas horas después de intentar en el aeropuerto, en el hospital, salvarle la vida. Finalmente no lo lograron y muere ella. El ex esposo Juan Carlos García dirigió una carta a los medios en los últimos días diciendo que él no tiene nada que ver con el asesinato, que lo lamenta mucho, que tuvieron problemas normales de una separación, así lo dice, y que él es el primero que quiere saber quién lo asesinó. Pero sí la familia ha sido muy directa en decirte, bueno, la única violencia que ella sufrió en su vida fue de parte de él. Y bueno, sabemos, como bien dices tú, que ha habido muchísimo cuestionamiento al Poder Judicial. Ya fueron suspendidos dos de los jueces que participaron en el proceso de reclasificación del delito hacia él. Y el caso parece que va a convertirse en uno de los casos emblema del cuestionamiento hacia el Poder Judicial respecto a qué pasa, como decía al principio, cuando una mujer hace todo lo que se supone que tiene que hacer, lo denuncia, se separa de él, busca que lo metan a la cárcel, pide la patria potestad de sus hijos, se muda a otra ciudad para poner distancia, y a pesar de todo eso termina asesinado. Pero él admitió que el último año, o no sé en qué momento, en el eclipse, en el final de su relación, habían terminado golpes, ¿no? Que sí se habían dado de golpes los dos, ¿no? Él sí lo acepta. Lo que dice su amiga es que no se habían dado de golpes. No, él, pero me refiero a él en una carta que no aceptó, el esposo. Sí, es lo que te digo. En la carta que él envía ahora, en los últimos días después de que se hace todo este revuelo y aparecen varios textos, entre ellos el que yo publiqué en el Universal, él dice que sí había, sí hubo cosas violentas, pero que eran derivadas del proceso de la separación. Pero él insiste mucho en eso, ya había terminado y eso no tiene nada que ver con su asesinato y yo quiero saber quién la mató también, ¿no? Uy, pues ya una aceptación así, de esa forma, le pone más elementos al caso. ¿Y en qué etapa estamos en esto? Ya los jueces fueron sancionados, la reclamificación del delito es lo que ha indignado al país también, Penile. Exactamente. O sea, recordemos que hay dos casos en paralelo. Uno es el caso de la actuación del Poder Judicial respecto a la denuncia que ella había hecho por todos los atropellos y golpes e intentos de feminicidio, porque que alguien te dispare con un bate en la cabeza. O sea, recordemos que uno de los asuntos que más indignó a la gente es que en su explicación el juez dice que como ella estaba dormida, no estaba despierta, no se puede probar que él había intentado asesinarla, lo cual para la mayoría de la gente parece un argumento bastante ridículo. Y segundo, porque el bate es una herramienta para jugar, o sea, es algo para jugar, no es un arma y por tanto no se puede considerar que había sido, pero si es así, entonces si a mí me matan con un cuchillo de cocina, pues es una herramienta para cocinar, no es un arma. Lo cual también, también digamos, estos son los dos puntos centrales de las deliberaciones previas a su muerte que más han indignado. Entonces eso lleva a su propio curso legal. El Poder Judicial de la Ciudad de México dijo primero que se iba a revisar toda la actuación de los jueces, que se iba a poner una queja. Después se anunció que estos dos jueces iban a ser suspendidos. Y por otra parte está la actuación de la Procuraduría de la Ciudad de México en la investigación del asesinato. Recordemos que hasta el momento son dos casos en paralelo porque no hay hasta ahora ninguna prueba de que él haya sido el autor intelectual del asesinato, ni mucho menos. La autoridad no ha divulgado ninguna información en ese sentido. Lo que la familia dice todo el tiempo es, toda la violencia que ella sufrió en su vida fue de parte de él y él en algún momento dijo que la iba a matar, pero de eso a que las autoridades hayan logrado probar que él participó en el homicidio. En alguna manera no estamos en ese punto, ni mucho menos. Es importante para la audiencia aclarar que son dos casos por separado y que él se ha pronunciado respecto al caso del asesinato diciendo yo no tuve nada que ver y yo soy el primero que quiero que se sepa qué fue lo que pasó. O sea, él alega que él no tiene nada que ver en ese asesinato y esa investigación está en proceso. No tenemos mayores datos todavía sobre qué están descubriendo las autoridades, pero deberíamos saber algo en las próximas semanas justamente porque el caso... Yo esperaría que tenga una velocidad mayor a otros casos por la atención mediática que ha recibido y en redes sociales. ¿Vivían juntos todavía? Es decir, ¿hasta el último momento? No, 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 para nada. Ella se fue de la casa después de lo del bate, o sea, el 5 de enero del año pasado. Estuvo viviendo en otros lugares con amigos, etcétera, aquí en la ciudad... O sea, casi dos años, casi dos años fuera tenía. No, 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 un año, porque fue el 4 de enero de 2018. Por eso, 18, 19, un año casi dos años, en noviembre, casi dos años que se había ido de su casa, pues. Exactamente. Entonces, ella espera que el hijo termine la escuela, se mudan a Monterrey, que entiendo que se habían mudado a Monterrey en el verano de este año, o sea, de 2019. Y, perdóname, yo estaba equivocada con la fecha. Cuando pasó lo del bate fue el 4 de enero de 2019, es decir, en enero de este año. Ah, ok, ok. Ella espera al verano para mudarse a Monterrey, para esperar a que el hijo terminara el curso. Se mudó a Monterrey y estaba viviendo en Monterrey desde el verano. Y había estado viniendo a la Ciudad de México para las diligencias del juicio de la patria potestad. Ya el matrimonio ya se había terminado, o sea, ya estaban divorciados. Y cuando ella había sufrido los primeros ataques, más severos, digamos, había sido a mediados de 2018. Entonces, ella decide separarse de él desde mediados de 2018. Está durmiendo seis meses en otro cuarto. En enero de 2019, cuando él la golpea con el bate, se sale de la casa, se muda a Monterrey en el verano y ahora, a finales de noviembre, es asesinada en una de las visitas que tuvo que hacer aquí a la ciudad. Qué terrible. Conclusión, Peneley, de este caso. Entonces, ¿qué nos deja? Porque en verdad es lo que ha indignado. Son las dos cosas, yo creo, ¿no? Es decir, la vida, ella ya había denunciado incluso que había sido objeto de violencia. Y ahorita, pues, estamos tal vez en eso, en que no hay una prueba que vaya, señale al autor intelectual. Pero, pues, es la reclasificación, son las formas de los jueces. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ha indignado, ¿verdad? La reclasificación también y la forma en que se ha llevado este caso. Sí. Mira, el asunto es precisamente que la pregunta que nos queda a las mujeres después de esto es, bueno, ¿cuál es lo correcto hacer? Se supone que Abril hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces, sí, sí es un movimiento que está creciendo en el país. Lo estamos viendo con esta representación del colectivo Las Tesis que hemos visto en muchos lugares en la Ciudad de México. Fue impresionante lo que vimos en el Zócalo la semana pasada. Que hay una, digamos, yo sí veo un movimiento creciente de muchísimas jóvenes en este país que dicen, ya basta, ni una más. Pero seguimos viendo más casos. Seguimos viendo pocos casos en los que realmente hay una rápida resolución del caso, como sí la vimos en el caso de Raquel Padilla, a raíz de que el perpetrador del asesinato lo confiesa. Pero en muchísimos casos todavía en todo el país, ni siquiera sabemos los nombres de las víctimas. Los casos no llegan a la prensa. Y aquí les recomiendo muchísimo a tu audiencia que revisen el mapa de feminicidios que hace María Salguero. Es un mapa de cloud maps que se puede encontrar muy fácilmente en Internet. Ella todos los días está subiendo nuevos y nuevos casos y la mayoría son víctimas sin identificar. Entonces no hay una cobertura de prensa. No sabemos cuál fue su proceso. No sabemos ni siquiera cómo se llama la víctima. Solamente sabemos que fue encontrada en algún paraje. Muchas mujeres son asesinadas dentro de sus propias casas por las personas que se suponen que son sus parejas, que son su familia, que es el lugar donde más seguras se deberían sentir. Y no está ocurriendo esto. Entonces yo sí creo que hay casos que pueden ser parteaguas en el país. Y lo que he hablado con Anastasia y su hija, la hija de Abril el otro día, ella espera que el asesinato de su madre no quede en vano. Pero Abril, antes de morir, tenía el proyecto de hacer una fundación en el norte de México para ayudar a mujeres que habían vivido violencia como la que ella había vivido. Y lo que espera su familia ahora es que el asesinato de Abril abra el tema de cómo están resolviéndose estos casos y sirva para que otras mujeres no tengan el destino trágico que ella ha tenido y que ha devastado por completo a su familia. Sí, porque son dos casos. Una cosa es la violencia que ella vivía y que no fue tomada en cuenta. La otra es cómo están fallando y reclasificando y que se convierten en un canto de cultivo y que las dos causan repulsión, es decir, de la forma en que se está llevando a cabo. Pues te agradezco mucho, PNL. Y seguiremos muy de cerca. Aquí en Sonora Exacto, por ejemplo, una señora fue con un VAT asaltada en una tienda y a la semana o a los días, no sé, fue encarcelado, por ejemplo, la persona y fue de intento de homicidio duro. Y la verdad, hay que decirlo que Sonora será que también tiene mucho que ver que sea una gobernadora la que encabeza el Estado y una fiscal que sea mujer también. Pero aquí, por lo menos, la verdad, lo de Raquel Padilla fue rápido exactamente y esperemos que así se siga. Pero sí es muy diferente, ¿no? La verdad, vamos a decirlo, las formas. Y ojalá sea así para todo. Pero sí que es lamentable porque esto se hace un caldo de cultivo que genera repulsión por las dos cosas que, en verdad, te agradezco mucho, PNL, como siempre, y estamos en contacto. Y muchas gracias. Un abrazo para ti. Saludos a toda la audiencia. Igualmente. Bueno, sí, sí, la verdad.